Hola chicos y bueno vamos a hablar de Ferran Torres en este vídeo de la poca paciencia que tiene la gente en los últimos años con los futbolistas. ¿Por qué digo esto? Porque ayer he leído muchísimas críticas pero muchísimas a Ferran Torres. Unas críticas para mí injustificadas y unas críticas que creo que no se merece y quiero pedir paciencia para el jugador. ¡Vamos a ello! Bien, como os decía, vamos a hablar en este vídeo de Ferran Torres porque ayer fue trading topic en Twitter y por ejemplo en mi último vídeo ayer de la crónica, el análisis del español contra el Barcelona podéis ver en los comentarios muchos criticando a Ferran Torres. Diciendo que no está rindiendo nada diciendo que es muy malo, que hemos pagado 55 millones de euros para un jugador que no lo merece como que no lo vale. Es decir, muchísimas críticas. Muchísimas, ¿no? Y sinceramente a mí me da un poco de vergüenza y me parece un poco lamentable tantas críticas a un jugador que acaba de llegar literalmente. Puedes entender que de otros equipos vengan aquí y bueno, te hablen mal de tus futbolistas y tal al final cada uno hace su rol, cada uno hace su juego y es normal estos piques, esta rivalidad entre otros equipos vale, pero por ejemplo, que los propios culés estén criticando a Ferran Torres, a mí me, no sé, me resulta raro y me preocupa, y me preocupa porque lleva cinco partidos en el Barcelona. Cinco partidos, cuatro ratos. Y no todos los partidos los ha jugado completos. Y se le está poniendo que yo de verdad no lo entiendo. No es que costó 55 millones. Su valor de mercado es ese. Es decir, el Barça ha pagado por él lo que cuesta. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Que creo, en mi opinión, que vale menos que eso. Sí, pero si lo querías tenías que pagar eso por él. ¿Vale? Y siempre digo lo mismo. El precio de un futbolista es lo que el club decide pagar por él. Que un futbolista cueste 100 millones de euros no tiene por qué rendir desde el día uno como un jugador de 100 millones de euros. Es una tontería. Sabemos que el mercado está inflado y te van a pedir muchísimo por cualquier futbolista. Por lo cual, eso no me parece tampoco ningún argumento. No es que como costó esto, tiene que rendir como tal. No, amigo. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Y Ferran Torres, hay que recordar que ha estado casi medio año sin jugar. Venía de estar muchísimos meses de una lesión muy seria, de una fractura. Es decir, estabas sin ritmo de competición, con falta de ritmo, con falta de confianza, miles de cosas. Y sigue sin estar al 100% evidentemente. Y ha llegado aquí a un nuevo club, con un nuevo sistema, con nuevos compañeros. Ha jugado literalmente 5 o 6 partidos. Ha marcado un golazo contra el Athletic de Bilbao. Si no me equivoco, dos asistencias. Que tampoco está tan mal. Y lo están criticando de una forma que no lo entiendo. ¿De verdad nosotros los culés vamos a criticar a Ferran Torres? Por dos ratos que lleva aquí jugados. Yo puedo llegar a entender que si pasa un año, ¿no? Si pasa toda esta temporada, la pretemporada, y el año que viene sigue estando, bueno, a un nivel que no rinde bien, que marca pocos goles, que ves tú, sobre todo, que no participa, que no lo intenta y tal. Puedo llegar a entender que empiecen un poco las dudas. Pero ahora mismo es ridículo. Las críticas a Ferran Torres ahora mismo no tienen sentido ninguno. Es un jugador que está peleando todo el partido, que lo intenta. Yo, un futbolista que lo intenta, que veo que corre, que se sacrifica por el club. Yo no lo voy a criticar. Y menos cuando lleva aquí tan pocos partidos. Si lleva un año, sí que puedo decir, vale, se deja la piel, pone muchas ganas, pero no factura, no rinde. Pero ahora mismo, ¿de verdad creéis que es para decir Ferran Torres out, que fue muy caro, que no sé qué? Leo cosas que a mí, es que en serio, me asustan la poca paciencia que tenemos. La poca paciencia que tenemos en su día. Xavi Hernández, hace 3-4 años, dio una entrevista donde dijo que a un futbolista nuevo en el Barça mínimo hay que darle un año. Porque es muy complicado jugar en el Barcelona. Con toda la presión, con todo el cambio de sistema, etc. Es que no lleva aquí nada. Ferran Torres que lleva aquí, ¿qué? ¡Un mes! Y ya lo están machacando. ¿Pero qué es esto? Ya lo están machacando. Y lleva aquí un mes. Ferran Torres, casi medio año lesionado. Y en un mes ya hay gente diciendo que no vale. ¿Qué es esto? O sea, no tenemos paciencia ninguna en el Barcelona. No tenemos paciencia ninguna con nadie. Paciencia, hombre. Calma. Calma. Que es nuestro jugador, tenemos que apoyarlo. Estas críticas, esto que se haga trading topic, etc. No viene bien para este futbolista. No viene bien. No viene bien. Y no es el momento de criticar a Ferran Torres. Para nada. O sea, no hay argumento para decir todo lo que ayer he leído de él. Con lo poco que lleva aquí. Es que es ridículo. ¿De verdad vamos otra vez a machacar a un futbolista porque sí? ¿En serio? No podemos ni esperar un año para ver cómo rinde. Yo no tengo dudas de este futbolista porque creo que es muy bueno. Porque lo he visto en el City. No es que es un descarte del City y tal. El City no quería venderlo. Al final lo tuvo que vender porque él no quería continuar allí. Pero mirad los partidos que ha jugado. En un equipo repleto de estrellas. Como es el Manchester City. Repleto de estrellas. Y mirad los partidos que ha jugado Ferran Torres con Guardiola. Muchos partidos. Muchos partidos. Y mirad el rendimiento también que tiene en la selección española. Y también os digo. No es un delantero centro. Está jugando ahí últimamente. Es cierto. Pero no es un delantero centro. No es un goleador. No es un super goleador. No es que no ha marcado goles. Es que mirad sus números. Tampoco es un goleador. No viene para esto. No es su rol. No es su rol. Que tiene que aportar goles. Lógicamente. Y aportará goles. Y marcará muchos. Estoy convencido. Pero que no es su mayor cualidad. O sea, yo de verdad no entiendo. Esto que está pasando. No lo entiendo. Y hay que olvidarse de cuánto costó. Es que... ¿Cómo ha costado esto? Da lo mismo eso. Da lo mismo. Cada uno lleva su tiempo de adaptación. Adama Traoré lleva aquí dos partidos. Es cierto. Y está rindiendo muy bien. Es cierto. Es que cada uno se adapta a su tiempo y a su manera. Y vais a ver como Adama Traoré quizás ahora haga dos o tres partidos malos. Y digan, no, es que ya no es tan bueno. Es que no sé qué. Es que eso fue suerte. Porque así es la gente. No tiene paciencia. No tiene memoria. Y es una lástima. Es una lástima. A mí, desde luego, no me vais a ver subido en el barco de criticar porque sí. Y todo está mal. No. No. Ferran Torres sigo pensando que es un jugadorazo. Sigo pensando que es un futbolista que nos puede dar muchísimo. Novento está trabajando como el que más. Está presionando todo el partido. Está peleándose todo el partido. Todos los balones. Y con eso yo, novento, me conformo. Un futbolista que tiene ganas. Que tiene entrega. Y que seguro que los goles ya llegarán. Tranquilidad. Tranquilidad. Que ayer, también os digo, ¿qué hizo ayer Ferran Torres para que lo critiquen tanto? No tuvo tantas ocasiones. Como decía, es que falló dos o tres. Delante del portero solo y claro. No, es mentira. Y ayer el Barça en general tampoco jugó bien. Pero siempre pasa lo mismo. Como la gente lo pille con alguien, se acabó. Y eso es un error que hemos cometido en los últimos años. Entiendo que la gente esté harta, que llevamos unos años muy malos. Que llevamos años a un nivel bajísimo. Y que la gente ahora mismo pierda la paciencia a la mínima. Y queramos ya que vaya todo bien. No. Hay cosas que requieren un tiempo. Y que requieren paciencia. Y es lo que yo quiero pedir para Ferran Torres. Paciencia. Que el día de mañana pasa una temporada y vemos que no. Pues seré el primero en decirlo. Mira, pues parece que Ferran Torres, la verdad que en el Barça no... No se... No ha recuperado ese nivel que todos pensamos. Y lo voy a decir. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero por cinco partidos. O sea, no contéis conmigo para esto. Para criticar a Ferran Torres. De esta manera, repito. Ayer trading topic en Twitter. Y todos los comentarios repletos de que malos Ferran Torres al banquillo. Yo de verdad no lo entiendo. Me parece injustificado completamente. Completamente. Yo confío en Ferran Torres. Confío en que vamos a ver un gran nivel de este jugador. Y si de aquí a un tiempo no es así, lo diré y no pasará nada. Pero ahora mismo, criticar a Ferran Torres a mí me parece ridículo. Lo digo de verdad. Porque es que lleva aquí nada. Y lo que ha jugado, medio lesionado casi. Y sus números no son tan malos. Sus números no son tan malos. En fin. Chicos, quería hacer este vídeo porque es que ayer de verdad quedé... No sé. Estoy impactado por tantas críticas a Ferran Torres. Y como no lo entiendo, tengo que decir esto todo. No lo entiendo. Así que paciencia, de verdad. Paciencia con los fichajes. Paciencia con la gente nueva. Paciencia a los jugadores que vienen aquí a ayudar. Que vienen aquí rebajándose el salario. Como es Ferran Torres. Paciencia con esta gente. Paciencia por el bien de todos. Por el bien del club. Paciencia. En fin, chicos. Dejadme en los comentarios cómo lo veis vosotros. ¿Qué os parece el rendimiento de Ferran Torres de momento? Repito, aunque hay que ver todo el contexto. Porque es que si no miras todo el contexto de cómo vino, etc. Es imposible. ¿Qué os parecen tantas críticas a Ferran Torres? ¿Os parecen justas si no? Ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. Un saludo. Un saludo.